Hola a todos, que van a estar haciendo el caso de otro vídeo, os voy a poner la siguiente parte de cursos desde el anime ¡Empezamos! Número 191 Conan y Kaito Kid son primos Número 192 Kiba de High School de XD Complita mi voz en japonés Keli de Yuri Onais Y Eiji de Banana Fish Número 193 Levi de Big Game Man Comparte la misma voz en japonés Tanjiro de Kimetsu Yojeba Kaneki de Tokyo Ghoul Arima de Your Life in Ivory Y Aldini de Sogo Yemi no Souma Vale, siguiente 194 Harley de Inazuma Eleven comparte la misma voz en castellano Que Ace de One Piece Chiba en algunos episodios de Detective Conan Y el Doctor Aire en el Detective Conan Yukime de Noragami nunca se sabe cómo murió 196 Soul Eater tiene un juego para PlayStation 2 197 Bruegill fue creada gracias a un fan Porque ganó un concurso Así ya sabéis La dulce peli azul De peli, digo, no de película, ni de pelo, sino de piel Fue gracias a un fan de la serie de Bruno Hero Vale, sigo 198 Bander, soy de Pecas Capitales, mi profesor favorito Comparte la misma voz en japonés Que Tau de Dagashi Keigi Se lo he dicho bien Y una de las dos voces de Makoto de Fre 199 Edward, de Fullmetal Comparte la misma voz en japonés Que Nana Osaki de Nana Akane, de Danganronpa 3 Y Temari, de Naruto Y por ahora, para terminar De número 200 Matsuda, de Death Note Comparte la misma voz en japonés Que Otiji, de Yu-Gi-Oh Y Okoyina, de Asensiato Classroom Bueno, hasta aquí el video de hoy Y recuerda suscribirse, solo cuesta un poco más